Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal Tarot Lunático, hoy martes 29 de diciembre del año 2020. El motivo de este video es llevar a cabo una lectura general de exparejas con la finalidad de que tengas conocimiento de primera mano de aquellos acontecimientos, de aquellos eventos a los cuales te podrías enfrentar a lo largo de esta última semana de diciembre. Y bueno, para ello te voy a contar un poco la dinámica que vamos a seguir para hacerte llegar este mensaje que tiene preparado para ti el tarot en esta ocasión. Primero que nada te presento el mazo de cartas que vamos a utilizar que es el tarot dorado, el cual pues es bastante preciso, es bastante acertado y por eso lo seleccioné para terminar este año 2020. Respecto a la tirada que te propongo llevar a cabo es la tirada de la estrella. La estrella se compone de cinco cartas, cada una de ellas con un mensaje muy particular para esta última semana del mes de diciembre y de igual forma pues analizamos la interacción de todas y cada una de las cartas para que tengas el panorama más amplio, el panorama más claro. Y bueno, sin más preámbulo, conozcamos este mensaje. Vamos a conocer tu carta de apertura, mi querido Sagitario. Y la carta con la que abres es con los enamorados. Los enamorados es una carta que me habla pues del fuerte vínculo que existe con tu persona especial y me habla de pues de que tanto en tu mente como la de tu persona especial durante esta última semana del mes de diciembre va a estar muy marcada por esos pensamientos, por esos recuerdos pues de la relación que sostuvieron y el deseo firme de que la relación entre ustedes pues se restablezca. O sea, lo que no debes de tener la menor duda, mi querido Sagitario, es de que en la mente de tu persona especial durante esta semana de diciembre va a estar la idea de una reconciliación, de regresar. Ahora, la cuestión es cómo transitar de esa idea que va a estar en la mente de tu persona especial a los hechos. Y eso es lo que vamos a ir viendo cómo se desarrolla a lo largo de esta tirada. También esta carta me habla de que hay que tener cierto cuidado con alguna persona que está cerca de tu personita especial con alguna intención claramente sentimental, con alguna intención amorosa y que puede llegar a constituir pues un importante obstáculo para que tú reanudes tu relación. Porque esta persona, bueno, pues no juega limpio, esta persona puede inventar algún chisme, alguna habladuría y pues digamos que alejarte de tu persona especial. Entonces mucho cuidado con esta persona que en el caso de que tu personita especial tenga pareja, pues probablemente sea esta persona y en el caso de que no, pues tratar de identificar quién puede ser esta persona para bloquear cualquier ataque que dirija hacia ti, mi querido Sagitario. Bien, esta segunda carta pues te representa a ti y representa la forma en la cual debes enfrentar esta semana de diciembre. Y la carta que aparece aquí es realmente muy, pues muy importante, es la Emperatriz. La Emperatriz es una carta muy positiva que me habla de tu evolución, que me habla de la fuerza, de la fortaleza que has venido desarrollando. Te muestra empoderada o empoderado ante las circunstancias, es decir, que le has perdido el miedo a pues a arriesgarte, que le has perdido el miedo a hacerle frente a los obstáculos, a las adversidades, mi querido Sagitario. También esta es una carta que me habla de los resultados que van llegan, que que irán llegando después de esta de esta última semana del mes de diciembre y que podrás empezar a ver para principios del año. También esta es una carta que me habla de, pues mira, me habla de que hay que tener cuidado con las emociones, con los sentimientos, porque vas por buen camino, llevas buen rumbo, pero en el caso de que estas emociones, estos sentimientos muy intensos te llegaran a cegar, pues podrías cometer algún acto, alguna conducta que lejos de acercarte a tu objetivo de recuperar a tu personita especial, te terminaría alejando. Entonces mucho cuidado en ese sentido, mi querido Sagitario. Bien, esta tercera carta por su parte me habla de la forma en la cual tu persona especial debe, pues enfrentará esta semana de diciembre y la carta que aparece es el ermitaño. El ermitaño es una carta que me habla que, pues de que es poco probable que se den contactos, que se den acercamientos con tu persona especial derivados justamente de la actitud que tendrá esta semana, que es una actitud, pues de cierto alejamiento, de cierto distanciamiento de ti y se debe particularmente, pues a que, pues es parte de su estrategia llevar a cabo una, pues una época de reflexión, una época para meditar. Tu persona especial está tratando o tratará a lo largo de esta semana de definir sus prioridades, de definir sus objetivos, incluso sus propósitos para este nuevo año que comienza y por eso requiere cierto tiempo, cierto alejamiento, cierto distanciamiento para poder tomar una decisión más oportuna, más acertada y por eso es, pues por lo que se puede, por lo que explica más bien el que lo sientas alejado, el que lo sientas distante a lo largo de esta semana de diciembre. No menos cierto resulta es que, pues tu persona especial te tendrá en su mente todo este tiempo y que buscará de una forma u otra mantenerse informado de aquellas situaciones, de aquellos acontecimientos que puedas estar enfrentando en esta semana, principalmente, pues para que lo ayuden a, pues a diseñar una estrategia más acorde a sus necesidades para recuperarte. Ahora bien, esta cuarta carta me habla específicamente de los obstáculos a los cuales te podrás enfrentar durante esta semana del mes de diciembre y la carta que aparece es el colgado. El colgado me habla específicamente de que debes de dejar de lado esa actitud, pues de inseguridad, esa actitud de duda, de indeterminación y de decidirte cuál es el camino que debes de seguir. Es decir, en el caso de que desees realmente ir por tu persona especial, dar esa batalla por recuperarlo, por tenerlo de nuevo en tu vida, pues bueno, aferrarte a ese objetivo. En el caso de que decidas lo contrario, pues bueno, también adoptar esa postura. Pero, pues esta es una carta que te invita a dejar de lado posturas tibias, posturas de medias tintas, en las cuales, pues no tienes bien claro el rumbo que debes seguir, mi querido Sagitario. Y también esta es una carta que te invita a dejar de lado actitudes como el sacrificio. Es decir, pues anteponer las necesidades o los requerimientos de los demás antes que los tuyos propios. Entonces es muy importante que dejes de lado esa actitud de castigo, de sacrificarte por lo que quieren los demás o por lo que desearían los demás. Es muy importante que eso quede atrás, mi querido Sagitario. Y bien, conozcamos el mensaje que te manda esta carta. Digo, está tirada el consejo para esta semana. Y la carta que aparece es el loco. El loco es una carta que te invita a dejarte de hacerte, a dejar de hacerte daño con el pasado. El pasado es un maestro del cual debemos de aprender, pero debes de dejar de evocarlo para hacerte daño, para herirte. Seguramente se cometieron errores, sin lugar a dudas, todos cometemos errores. Pero ha llegado el momento de dejar ir ese pasado, de darte una nueva oportunidad de volver a empezar y de aprender solamente de él, pero ya no de hacerte daño. También esta es una carta que te invita a dejar de lado o más bien a tener cierto cuidado con los impulsos y con los sentimientos que pueden estar muy presentes durante esta semana de diciembre para evitar que se presenten situaciones impulsivas, situaciones dominadas por las emociones que lejos de acercarte a tu persona especial, pues te podrías arrepentir de llevarlas a cabo porque no derivan de tu estrategia, no derivan de un impulso razonado y por el contrario son eso, no son más que impulsos, más que deseos que surgen al calor del momento y de los cuales te podrías arrepentir. Entonces mucho cuidado con ello durante esta semana. Y bueno, en general, mi querido Sagitario, una tirada muy positiva, una tirada que me habla del fuerte vínculo que existe con tu persona especial y de la importancia de dejar de lado actitudes como el miedo, la duda, la indeterminación, la inseguridad y el sacrificio. Y ese fue el mensaje que tenía preparado para ti el tarot en esta ocasión. Y antes de que te vayas, déjame pedirte de favor que si te gustó este video, si te gusta el contenido que estamos generando, no dudes en suscribirte al canal y en regalarle un like a este video. Si conoces a alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada, no dudes en compartirla y aprovechar la oportunidad para desearte que tengas un excelente inicio de año 2021 y que todos tus deseos se cumplan y a trabajar en tus propósitos. Y pues recordarte que estoy realizando lecturas personalizadas, por lo que si estás interesada o interesado en recibir información al respecto, no dudes en escribirme al correo que aparece en la descripción de este video y con gusto te haré llegar la información que requieras. Y pues no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado para ti el tarot en esta ocasión y recordarte que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco. Muchas gracias.